Yo había pensado muy triste recorrer, con el transcurrir del tiempo comprendí que la distancia se puede acortar, si diariamente te llenas de amor, cualquier problema puede resolver. De la montaña muy lejos ya se ve, una golondrina que quiere marchar, ese es un estilo raro, y sin saber que es una de la que eres, ya se va, en cambio tú, si puedes escoger entre el sendero del bien y del mal. Yo nunca me arrepiento de lo que viví, porque me queda la enseñanza si me equivoqué, lo que importa es para dónde voy a ir, qué voy a hacer mañana para iniciar, con el conocimiento que aprendí, yo caminaré derecho hasta el final. Ha sido un mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!